¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No danos menos! ¡Ay! 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 Vamos con los ojos, vamos con los ojos, vamos con los ojos. No, es a morder. Ok. No me llego a ver. ¿Dónde vas? Deja mis patas. A ver. Vente. ¿Qué pasó con el perro? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Vamos al caballo? Sí. ¿Vamos al caballo? ¿Vamos al caballo? ¡Junior, ven a armar al perro! Ah, no, si no es Junior. A ver, ven. Vente por el caballo. ¡Ay! ¡Junior! 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 Súbete al tractor. ¿Ves ese es tu tractor? No te enojes. Corajuda. ¿Es bien corajuda, mamá? Levántate. No te enojes. Levántate. ¡Hey! Deja el escabón. De respeto, a ver, 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 ya, ahora te pongo un curita. Súbete el caballo, córrele. ¡Hey! ¡Quítese la chingada pa' ya! ¡Ole! Ok, ya. Súbete. Ya se fue. ¡Ay! ¡Qué chula la niña del caballo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Recio, recio! ¡Recio, recio! ¡Qué latina pa' caer! ¡A ver los ojos! 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 ¡A ver la trompa! ¡Qué chula! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale tu caballo! ¡Sí, dale! ¡Name! ¡Sí! ¡Sí!